Eres un local. aqui estamos en otro vídeo, aqui estamos en Bakersfield, CA 3 horas y media de mi habitación y aquí vinimos a ver a los Pistones tal vez como yo, ¡vamos! 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 Vamos a cerrar con Parche de Odessa! ¡We have Pistones! ¡Negro! ¡Anda, we got Pistones! ¡La privada VIP Vida Rez Entertainment! ¡Te traigo los mejores grupos! ¡Es la mejor parada! ¡Con ustedes! ¡Los Pistones! i came to see them i've been wanting to see them for a while so Voy a ir por claras, estoy acá, Empecé de ver a la voz, Lo que impide el cuerpo, Eres el nuevo sentido, Resultado así, Disfrutando de nuevo. California, mis terrenos, En la plaza, Pacho de piel, Una de mis bolsas tiendas, Y lo que no tiene rival, Un ferrario, Muy guini, Por los talos deportivos, Lo que debo estar paseando. Y donde no se los digo, Sé que duele la sensidad, Pero si quiero decir, Es que soy malo, Y es verdad, Me regalo, Tu chingada, Mi pop, Lo que debo estar por acá. Seguimos a los amigos, El Espíritu, Es que se lo hace, Es que se lo hace, Es que se lo hace, Y con un hombre, Que es un hombre, Debe lo que pesa, Acostumbrado al ladrillo, Y a ganar a la metalla, Por un hombre, Y a ganar a ganar valor, Y a ganar al valor, Y a ganar a ganar, Y a ganar al valor, Con los hombres se adeveran, luego venieron logrados Se cruza, cruza, descuenta, limpio toda la frontera Fue como cumple las reglas Rápido se hizo la fama, tenía muy buena cocina El herido me alaba, el pozo le convertía Era sido muy temible, como el que lo conocía Fue valiente, muy astuto, por ser de ser Y nunca se imaginaron Música 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 Perseguía el coronado y su hijo de cien años Venciaron los caballos Iba el muchacho montado Y él llevaba pistola Y treinta, treinta, batearon Con esta mancha mostrando Y ese quien le dijo a su hijo Yo ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Porque en cuenta no lo has ido Hay pruebas del vicevinito Y ese quien le dijo Con una cucarita más de música A la gente dice No hay que decir Sabe que no me voy a ir por mi mamá No me voy a buscar la papá Si no sabe que sabe no me mete el mal La cultura es nada No me dice no me voy a ir Tive la vida en mi yo Es un super sol Marque es un rollo Y arque es un dolor Vení con un pequeño ¡Suscríbete al canal! Ya son las dos, ya son las dos y media Ahorita ya vamos a salirnos, ya los pistols todavía no acaban pero ya I gotta go, I gotta drive, I gotta do some shit in the morning Pero si les gustó denle un like, and subscribe if you're new Y ya saben, feliz con otros videos, ahí estamos, bye